Fábila, pues es momento de seguirnos divirtiendo. ¿Y qué manera de hacer las carnes frías en casa? Ya hemos aprendido a hacer salchichas de brócoli, salchichas de nupal, salchichas de pollo, salchichas de res. Y creo que hasta de pescado he probado de ti. De pescado. Hemos hecho salchichas de todo porque es una buena costumbre y nos gusta mucho el pastel de pollo o el fiambre de pollo cuando lo compramos. Pero, pues este lo vamos a hacer en casa. Y ya lo probaste, Berito. No, no, está delicioso. Delicioso. Ahorita me decías, lo quiero hacer en casa, pero le quiero poner más verduras. Pues cada quien decide cómo hacerlo. Y esto es sencillísimo de preparar. Pero, ¿qué le parece si le doy a usted los ingredientes? Adelante, muchachos. Los ingredientes para el fiambre de pollo son un kilo y medio de pechuga de pollo, una y media taza de chícharos, una y media taza de zanahorias en cubos, tres pimientos morrón rojo, una taza de chiles jalapeños en cubitos, una y media taza de mayonesa, dos cucharas de mostaza, dos huevos, una rebanada de cebolla, dos dientes de ajo, una cuchara de pimienta negra molida, sal al gusto y para servir, seis rebanadas de pan multigrano. Verito, pues, pareciera una receta complicada. Sí, ¿por qué? Que no vamos a poder hacer en casa. Sí, porque nunca lo pensamos este tipo de... que podemos hacerlo, pero está riquísimo. Mira, Verito, a mí me gusta servirlo sobre pan multigrano, una rebanada abundante, al pan le ponemos tantita mayonesa, le ponemos su lechuga, su tomate y una rebanada abundante, y esto no es rico. Hombre, esta es una cena riquísima. Deliciosa. Bien nutritiva, pura proteína. Sí, y aparte, Verito, a mí me gusta congelarlo y luego rebanarlo como si fueran pedacitos, si tiene rebanadora de carnes frías en casa. O sale como... Sí, como rebanadas de jamón o de fiambre. ¡Ay, qué padre! Pues, Verito, mira, lo que voy a hacer, algo muy sencillo, la pechuga de pollo, si usted no tiene un procesador, pues, cómprela ya molida. Ah, sí. A su carnicero o cuando vaya al supermercado, la pide molida y se la van a entregar molida. Sí, cierto. Y si no, pues, la vamos moliendo en el procesador de pollo, del procesador de alimentos, bien sencillo, o en un molinito, que hay mucha gente que todavía tiene los molinitos famosos en casa, que son maravillosos. Y, bueno, yo lo voy haciendo por partes, porque, pues, no, para que salga toda completa. Entonces, aquí está. Voy a moler dos partes únicamente para... ¡Qué fácil! ¡Qué fácil se muele! ¡Qué bárbaro! ¡Súper fácil! Y, aparte, Verito, pues, me estoy cerciorando de que, pues, la pechuga es sin hueso y sin piel. Sí. Pero, algo muy importante, de preferencia, compre la pechuga que nunca haya sido congelada para que se pueda adherir todavía mucho más rápido. Sí. Entonces, si la podemos conseguir fresca, pues, mucho mejor. Todavía mejor. Ahí está, Verito, realmente, pues, sin mayor ciencia. Y así no tenemos ninguna duda de qué contiene, ¿verdad? Exactamente. A veces las carnes frías no sabemos. Exactamente. Y lo que estoy haciendo, Verito, es, pues, ahora voy a poner justo la zanahoria y el chicha que me le da esa parte deliciosa. El pimiento morrón rojo lo puse a asar, le quité el rabo, le quité el paillejito y me quedo, mira, con el pimiento morrón rojo y picadito. Esto te le da un sabor maravilloso a esta carne fría. Luego, si no van a comer los niños, a mí me gusta ponerle también el chile. Ay, por eso trae ese toque, está delicioso. Del jalapeño bien picadito para que quede riquísimo. Y luego, Verón, voy a seguir fabricando sabores. En la licuadora voy a poner dos huevos, voy a poner una rebanadita de cebolla, no es ni media cebolla ni un cuarto de cebolla tantito, nada más para que me dé un fondo delicioso. Luego lo que voy a poner es dos cucharas de mostaza, Verón, que aquí están, ¿sí? Perfecto. para que también me dé un fondo delicioso. Y voy a poner los dos dientes de ajo. Eso también le da muy buen toque. Vamos a poner la pimienta, pero es algo delicioso, bien rico. Y vamos a poner... Fíjate que me suena como de las recetas que se hacían antes en las casas de los abuelos. Pues es que antes en casa se fabricaba... Se hacía todo eso, los rollos fríos. Todo se fabricaba en casa. Sí, es cierto. Entonces, déjeme prenderle. Se va a moler, se va a integrar, pero mientras tanto le voy a poner una taza y media de mayonesa. ¿Por qué, Verón? Porque todas las carnes frías les ponen grasa animal para que tengan la jugosidad a la hora que mordemos. Entonces, hay que hacer campos de una grasa animal a una grasa vegetal que ha sido prensada en frío, pues mil veces la grasa vegetal. Claro, claro. Entonces, usted decide... Ahí va el sazón molido. Perdón. Es que fue la pimienta. Sí, ¿verdad? Es fuerte. Pero mira, esto lo voy a integrar todo y tengo listos todos los ingredientes, Vero, para poder sazonar. Delicioso. Todo el mundo me pregunta, ¿lo voy a cocer como un rollo en el horno? No, lo vamos a cocer a vapor en una vaporera. Ah, mira. Ya tengo la vaporera. Como decir, cocer tamales. Exactamente. Esto ya se integró, pero ahora quiero que me acompañen de este lado, Brito. Acá nos vamos. Puse el papel aluminio, familia, suficiente aluminio. Sí. Y sobre el aluminio puse el papel plástico. ¿Por qué, Vero? Porque no quiero contaminar mis alimentos con el tema del aluminio. Entonces, ahí está. ¿Cuántos rollos salen? Usted decide el tamaño del rollo. Hay que ver de qué tamaño podemos ponerlo en nuestra olla. Podemos hacer hasta chiquitos. Jerónimo, ¿a poco eso se va a hacer en forma de rollo? Por supuesto que sí. ¿Por qué razón? Déjame poner esto acá. Sí. Porque le voy a dar la forma en este momento. Levanto papel de plástico junto con el aluminio. Cierro y voy a hacer el taco. Claro. Aquí está. ¿Sí? Entonces, solito te da la forma del rollo. Totalmente. Qué bárbaro. Ahí está. Tengo mi vaporera caliente. Siempre lo voy a meter cuando ya está el agua bien caliente. Que ya esté el agua hirviendo. Ya está vaporizando y más o menos lo dejo una hora y media a que quede bien cocido. Entonces, ya que está cocido, lo va a dejar enfriar antes de cortarlo. Sí. ¿Para qué? Pues para que podamos cortar las rabanadas perfectas. No, hombre, qué bárbaro. Y bueno, pues el sabor, Benito. Está fabuloso, de veras, que lo probé y está riquisísimo. Rico, rico, rico y lo que le sigue. Entonces, es una comida, verdaderamente, que debiéramos de aprovechar de hacer en casa. Claro que sí. De disfrutarla toda la familia y sobre todo, Vero, devolver a los orígenes. Es lo que... Porque hoy en día vivimos en un mundo industrializado donde no nos podemos limitar a seguir comiendo todo procesado. Claro. Todo tiene que ser equilibrio y moderación. Podemos comer de todo pero con equilibrio y moderación. Y esto se puede hacer facilísimo en la casa. Y lo podría hacer en bollitos. En bollitos, lo puedes hacer en lo que quieras. Familia, pero también, Berito, quiero reflexionar acerca de la vida con todos ustedes. Hoy en día nadie nos dice cómo vivir, cómo ser felices, cómo vivir en el amor. Y hemos vivido en un mundo de competencias donde nos dicen donde nos dicen que si tenemos podemos verdaderamente tener el derecho a ser felices. No, familia, usted es feliz no por lo que tiene, es feliz porque se tiene. Entonces, no se limite a vivir su vida como una exclamación de amor. Verdaderamente, cuente todas las bendiciones que usted tiene en su haber porque no son los bienes materiales que nos dan la felicidad. Cuente desde que tiene hijos, tiene una familia, tiene esposo, tiene esposa, tiene padres, tiene un jefe, tiene una sociedad, tiene casa donde dormir, tiene una cama, tiene alimentos, puede mover los dedos, pero contemos las bendiciones porque este mundo nos enseña a vivir de diferentes maneras. Vamos y venimos en diferentes culturas, en diferentes sistemas, en diferentes formas de vivir, pero que nada nos limite a seguir siendo felices. Usted y yo tenemos un compromiso con Dios nuestro Señor que es el de ser feliz. Entonces, usted no se caiga. ¿Por qué? Porque si se cae no hay ningún problema. Vamos a aprendernos a levantar tomados de la mano de Dios y no me importa cuántas veces me voy a caer porque aprendí a levantarme, seguiré cayéndome, pero sé levantarme y eso lo haré siempre en el nombre de Dios y estar confiados de que mi única misión que tengo que cumplir en la vida es de ser feliz, de vivir en el amor y de vivir mi vida como una exclamación de amor. Familia, le amo. Gracias por existir en nuestras vidas. Gracias, Jero. Pues sí, qué bueno que nos lo recuerdas porque se nos olvida. Se nos olvida, Verito. Y lo que siempre digo, es lamentable, pero en esta vida nadie nos enseña a amar. Nos enseñan a odiar, nos enseñan a maldecir, nos enseñan a malvivir porque todo el mundo vivimos en el miedo, pero cuando tú te quitas esos miedos, te tomas de la mano de Dios, ¿qué dices? Dios mío, lo que llega a mi vida, bienvenido, porque lo voy a vivir, lo voy a tomar e inclusive una enfermedad es una enseñanza. Verito, pues es momento de corte, momento de baile, adelante muchachos. Vamos a ver,